La persona que tiene que ver A los dos A los dos le dio duris Tu no ves que El tema de químico no está Y que le tiro ahora A los dos Tengo que ver No sé Gracias por ver el video. Y acabado. La está lambiendo, loco, ahora. La está lambiendo, loco, ahora. Pero yo no sé qué fanáticos son ellos, loco, que se llenan de odio con un tipo que ni conoce ni nada de eso. No, tú puedes pagar porque eso no es nada. Pero es un... No. Era un escudo de 50. No. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quedan cuatro, loco Quedan cuatro Diablo, yo no he matado uno todavía, loco Esta gente anda robando Todos los quiles aún Emi Oh, se están dando aquí, se están dando Oh, ve, están aquí, ve No, 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 vamos a cogerle la altura Vamos a cogerle la altura Aunque no sabemos si es un escuadrón completo ¿Dónde hay uno, dominicano? Quedan dos, quedan dos, quedan dos Oh, la zona lo va a matar, la zona lo va a matar Uno tumbado Diablo, menos No Diablo Dime Dime Yo lo quité, es de Twitch, yo quité, ahora estoy en vaina en YouTube Pero lo voy a quitar No, lo voy a quitar, loco No hay nadie ahí, tío Pa, pa' Pa', pa' Gracias.